Por lo que ha hecho el señor Evo Morales y por lo que han hecho los denominados radicales, por supuesto que se sienten y se han sentido amenazados de la aprobación de este proyecto de ley. Si no se afectara a sus intereses, seguramente no hubieran hecho lo que han hecho. Acuérdense, la Cámara de Diputados prácticamente nos sabotearon la sesión, tuvimos que trasladarnos al antiguo hemiciclo, en el Senado han actuado dilatoriamente, querían mandar el proyecto a comisión, no quisieron someter a votación la dispensación de trámite, etc. Está claro, por supuesto, que lo que buscaba Evo Morales con este tema de las primarias era nuevamente instrumentalizarlas como las instrumentalizó en el 2019 para legitimar su candidatura inconstitucional. Exactamente lo mismo quería hacer ahora. Quería utilizar las primarias que primero dijo estar en contra, después cambió de opinión, pero en términos generales estaba claro que el señor Morales quería instrumentalizar las primarias para nuevamente legitimar una candidatura que es inconstitucional para las elecciones del año 2025. Tenemos un documento regulador de la alianza que está inscrito, por supuesto, en el Tribunal Supremo Electoral y es en base a ese documento regulador que en su momento se discutirá y se verá cuál es la manera para elegir a los binomios y para elegir las candidaturas a asambleístas nacionales, diputados y senadores. Gracias.